¡Bien! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! Vienes a fijar el instante sobrevivido al caminar y cada segundo dice el fin porque cada momento podemos asked son las claves altas de ese tejido Ya ando cargando bajo la piel Así que te lo tengo Aquí te quiero ir dentro Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por más que me descargo Vas a estar aquí Aunque yo me cumple tras la montaña Y encuentro el campo y el modo de caña No ramaré la mirada Yo de luna si tú te vayas Que me cumple el baño Y encuentro hasta la raíz Y por más que me descargo Vas a estar aquí Aunque yo me cumple tras la montaña Y encuentro el campo lleno de caña No ramaré la mirada de luna Que tú te vayas Que tú te vayas No ramaré la mirada de luna No ramaré la mirada de luna No ramaré la mirada de luna Y por más que me descargo Y por más que me descargo Yo me cumple tras la montaña Y encuentro el campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luz que tú te vayas Gracias por ver el video